¡Hermanito! ¡¿Qué pasa, hermanito?! ¡Hermanito! ¡Mirad! ¡Una escarra gigante del Fortnite! ¡No, hermanito! ¡Oye, pero mira, hermanito, es la tuya! ¡Es gigantesca! ¡Hermanito! ¡Mirad lo que hay! ¡Hermanito, que está el carrito! ¡Que ha vuelto el carrito Fortnite! ¡Que ha vuelto el carrito Fortnite! ¡Vamos! ¡Mirad, hermanito! ¡Está chulísimo! ¡Oye, pero una cosa, hermanito! Desde cuando en Minecraft hay objetos de Fortnite Que ni siquiera están ya en Fortnite ¡Desde la última actualización, hermanito! ¡Qué chulo! ¡Hermanito! ¡Que tengo tres pavos! ¡Hala! ¡Yo no tengo nada! ¡Pues déjame uno, hermanito, que quiero cocinarlo! ¡Hermanito, que me quiero comprar una skin con los pavos! ¡Pero yo quiero cocinarlo! ¡No! ¡No, no, no! ¡Oye, hermanito! ¡Que hay un vecino ahí vestido de skin Galaxy! ¡Hola, buenas! ¡Buenas tardes! ¡Oye, una cosa! ¿Tú eres el dueño de esta escarra gigante? ¡Claro! ¡Es mi casa! ¡Es la megacasa de Fortnite! ¡Oye, una cosa! ¡Tengo tres pavos! ¿Con esto puedo hacer algo? ¿Con tres pavos? Pues sí, te puedo dar una casa bastante... ¡Oh! ¡Hermanito! ¡Hermanito, una casa! ¡Oye, pero una cosa! ¡Yo quiero ver tu escarra! ¡Tu casa gigante! ¡Que me gusta mucho! ¡Debe ser súper grande la escarra! ¡Seguidme, seguidme, seguidme, seguidme! ¡Venga, te seguimos! ¡Oye, hermanito, una cosa! Si está el carrito de la compra, seguro que estará la avioneta del Fortnite, ¿no? ¡Puede ser, puede ser! ¡O más cosas y más vehículos! ¡Y el boloncho! ¡Pero oye, hermanito, esto es gigantesco, eh! ¡Esta es comunicación, gente! ¡Mirad, mirad, mirad! ¡Hermanito, que hay una llama! Y bueno, antes de comenzar con el vídeo, quiero deciros que me acabo de crear un canal secundario en el que subiré vídeos cortos graciosos de Minecraft. Así que os dejaré el enlace en la descripción, que se llama Allegain Cortos, como estáis viendo, y suscribiros a ver si podemos llegar a muchos suscriptores, porque subiré vídeos muy graciosos. Y dejar un like si no queréis que este perrito bebé muera ahogado en la lava. Y bueno, dentro vídeo. ¡Oh! ¡Es bonito que me da materiales! ¡Corre, corre! ¡Hermanito, pero no le han puesto las llamas al vecino! Que si no se van a enfadar, eh. ¡Claro, claro! ¡Oye! ¡Ahora sí, chicos! Pues con estos materiales, vecino, ¿sabéis lo que nos vamos a construir, y no? ¡Una nueva casa! ¡Ay, una construcción de torre Eiffel! ¡Así que me quedo con mis tres pavos! ¡Vamos! ¡Inversiones! ¿Cuál es tu habitación? A ver. Es esta, con mi setup. ¡Oye, y una pregunta, vecino! ¿Por qué tienes una silla de la playa, aquí? ¿Es verdad? Porque me gusta mucho el verano, y eso me recuerda a verano. Por eso, mirad. ¡Oh! ¡Hermanito! 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 Como cuando no tienes dinero, y pones unas cosas tontas. Es que como me gusta el verano, pues, me he puesto una silla y... Bueno, chicos, que no tengo dinero, pueden subir para arriba. Que no tengo dinero, todos para arriba. Venga, uno, 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 uno. Es que tienes pavos insuficientes. Así que vamos para abajo y os enseño la casa. No, no, ¿cómo que para abajo? ¿Cómo que para abajo, vecino? ¿Y esto? ¿No podemos entrar? No, no, es privado. Por favor, ya os enseño la casa. Y por aquí no. Por aquí no se puede. Bueno, hermanito, venga, vámonos, vámonos. Pero no me encerréis. Hermanito, corre, sal. Hermanito. ¿Qué haces? Hermanito, pero sal. Que no me dejas salir, si yo estás pegando. Hermanito, vámonos, corre. ¡Hermanito, corre! No, no, no. ¡Me está robando! ¡No, no, no, no! ¡Nos vamos, nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Hermanito! ¡Cómo cae, vamos! ¡Corre, hermanito, vámonos! Oye, pero ya se ha hecho de noche. ¡Qué rápido! ¡Hermanito, corre, baja! ¡Vámonos a la casa de ahí! Que seguro que estará el hermanito Corvo. ¡Corre, corre! ¡Hermanito Corvo, no lo haces de aquí! ¡Entra en casa! ¡Voy, voy, voy! Que cae entre la moto. ¿Hermanito, estás bien? ¡No! ¿Qué te ha pasado? Te has metido un headshot de 200 en la cabeza, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Qué duele! ¡Hermanito! Hermanito, ¿sabéis lo que acabo de robar? ¿Qué has robado? ¿Mi corazón? Mirad lo que he robado, hermanito. ¡Tengo una scar, hermanito! ¡Tengo la mejor arma de Fortnite! ¡Y mira! ¡Ah, pero que se me ha roto la scar. Se ve que está pagastada. ¡Pero tengo un lanzacohete también! ¡Hermanito, tengo un lanzacohete! ¡Ves, para acá! No, es broma, hermanito. No lo voy a utilizar contra vosotros. Esto hay que utilizarla contra el vecino, ¿eh? ¡Hermanito! ¡Si no me das diamantito, te disparo! ¡Te disparo! ¡Pero me das diamantito! ¡Hermanito, que tengo una poción también! ¡Mira, te mate la poción de escudo! ¡Para que así no te mate los vecinos! ¡Oye, hermanito! ¡Que también tengo llamas! ¡Mirad! ¡Una llama del Fortnite! ¡Qué chula! Esto nos da un montón de materiales. ¡Oye! ¡Y hermanito, es una cosa! ¡Que hay un cofre! ¡Hermanito, que hay pavo! ¡Para mí, para mí! ¡Me lo cago para mí! ¡Ah, sí puedo ahorrar para mi skin del Fortnite! Que estoy intentando comprarme la nueva skin que ha salido de la tienda, que es una rana, hermanito. ¡Me encanta! ¡Es muy chula! ¿Es una rana, hermanito? Y dicen también que va a salir una oveja en Minecraft, en Fortnite, que diga. ¡Upo para mí! ¡Oye, hermanito! ¡Que mira que aquí hay un libro! ¡Lo voy a leer! ¡Bienvenidos al vecindario de Fortnite, donde los pavos infinitos existen! ¡He visto que sois los mejores jugadores de Fortnite del mundo! ¡Aquí os dejo cosas con las que podéis matar al vecino! ¡Ánimo! ¡Dale like, suscríbete y activa la campanita! ¡Hermanito, que nos ha llevado que somos los mejores jugadores de Fortnite! ¡Oye, una cosa! Pues para ser los mejores jugadores de Fortnite, hermanito Corgo, a ti te has matado, ¿eh? Pero era porque no llevas mi skin de renegada puesta. ¡Ahora le ayer, bo! Hermanito, ¿pero cuánto te ha costado? ¿Cuántos pavos te ha costado esa skin de renegada? Pues me ha salido gratis, la verdad. ¿Quieres jugar? Venga, dame, dame un hermanito. Aunque yo no la voy a utilizar porque más sexy que yo, más sexy que mi skin, si mi skin la pusieran en Fortnite, yo creo que sería la skin más vendida, ¿eh? Oye, que están llamando a la puerta. Espérate, ¿tenéis pico o algo? ¿Para abrir? ¡No, pero tengo un lazo fuerte! ¡Hermanito, dispara! ¡Hermanito, dispara! ¡Dale! ¡Oh, Dios! ¡Hermanito, dispara! ¡Qué hace la animación y todo! ¡Qué realista! ¡Perdad, jugo! ¡Hola! ¡Hola, vecino! Eh, chicos... ¿Por acaso aquí tenéis balas de escopeta? ¿Balas de escopeta? Eh, no. Sí, aquí tengo. No, no, no tengo balas de escopeta. De hecho, tengo una escopeta... ¡Eh! ¿Pero qué es eso? ¡Hermanito! ¡Que es la skin de... Que está en Fortnite! ¡Del pescadito! ¡Es el pescadito! ¡Madre mía! ¡Que le quita vida! ¡Espérate, espérate, que le doy! ¡Vamos! ¡Soy buenísimo! ¡Ah! ¡Hermanito! ¡Nos escondemos! ¡Hermanito, venid, venid! ¡Aquí abajo! ¡Que hay una sala secreta! ¡Oh, oye, que hay sangre! ¡Tenéis mucho cuidado! Vale, hermanito, vamos a ponernos por cualquier cosa a la escopeta para así... ¡Eh! ¡Hermanito! ¡Que me mata! ¡Que pinte! ¡Espérate! ¡Le doy, eh! ¡Le doy! ¡Vamos! ¡Le he matado! ¡Si es que soy buenísimo con la escopeta, eh! ¡Hermanito, que le doy 200! ¡Soy buenísimo! ¡Oye, pues hermanitos, una cosa! ¡Tengo una grieta portátil! ¿Sabéis lo que significa esto, no? Que si la tiramos, podemos volar. Y estamos en el cielo. Y también tengo... Y hermanito, también tengo... Mira, no lo sé. ¿Veis? Tengo, hermanitos, una moto. ¡Hermanito, la voy a poner! ¡Eh! ¡Corre, corre, corre! ¡Subid por arriba! ¡Venid, venid, venid! ¡Vamos a poner la moto! ¡Ah, pero... ¡Hermanito! ¡Pero no pongas la moto! ¡Oh, Dios! ¡Hermanito! ¡Que ha muerto la rata! ¡Madre mía! ¡La que la ha dado! ¡Hermanito, tengo un pico! ¡Que creo que es una katana! ¡Madre mía! Y tengo también un cofre. Espérate, lo voy a poner a ver qué hay en el cofre. ¡Ah, pues no hay nada, hermanito! ¡Está vacío, eh! ¡Lo has looteado ya, hermanito! ¡Lo has looteado! ¡Qué pena! ¡Oye, pues yo tengo una idea, hermanito! ¡Ay, espérate! ¡Rata, ¿dónde estás? ¡Espérate! ¡Rata, ven! ¡Ven, rata! ¡Venga, sube, sube! ¡Rata, tengo una idea! Vale, vamos a subir por aquí. ¡Tengo una idea, rata! ¡Quítate! ¡Quítate! ¡Tengo una idea! Y si vamos a la casa del vecino de las cars de Fortnite gigante y entramos en la sala secreta en la que no nos dejó entrar, yo creo que puede haber muchísima riqueza. De hecho, puedo asegurar, ¿vale? De que puede haber, hermanitos, puede haber pociones y un montón de cosas. ¿Y sabéis qué? ¡Pavo de Fortnite, que es lo que más nos interesa! Así que, hermanito, venid. Vamos a guardar las cosas aquí en el cofre, ¿vale? Vale, pues voy a meter las cosas en el cofre, hermanito, para así poder robarle más cosas. Vale, bueno, no voy a meter todo porque si no me lo van a robar. Vale, hermanito, ya está. He metido prácticamente todo. Vale, meto esto. ¡Oye, hermanito! ¡Pero una cosa! ¿Dónde está la rata? ¡Que creo que la han matado otra vez! ¡Rata, que creo que la han mandado para el lobby, hermanito! ¡La han mandado para el lobby! ¡Pero madre mía! Espérate, ven, hermanito. Que a lo mejor está ya en las caras de Fortnite. Que acuérdate que la rata es muy rápida, ¿eh? Es verdad, es verdad. ¡Vamos, vamos! ¡Eh, pero que viene una daña! ¡Que viene una daña, hermanito! ¡Puérdame! Vale, ya está. ¡Muerta, muerta! Hermanito, sígueme. Ya, estoy fuertísimo, hermanito. Yo lo mato con el... ¡Espera que llevo todo de que me sube! ¡Sube, sube, sube! ¿Por ahí, ahí? Hermanito, sube con mucho cuidado, ¿eh? Venga, venga, vamos a subir. Hermanito, que una cosa... Que tenemos que tener prisa porque la tormenta viene ya, ¿eh? ¡Es verdad, es verdad! ¡Ay! ¡Eh! ¡El vecino estoy... ¡Eh! ¡Hola, vecino! Veníamos a visitarte. Hermanito, pon algo. Pon algún bloque. ¿Cómo que excitadme? No tengo nada. Hermanito, corre. Voy a subir ya. Hermanito, pon algo. Espere, que lo tiro, lo tiro. ¡Vamos! Bien, perfecto. Vale, vamos a robarle. Perfecto. Vamos a robarle. Vamos a robarle, hermanito, corre. Ven. Hermanito, que tiene armadura. Nos la vamos a poner, ¿eh? Esto no va a venir bien. Por si viene el vecino que lo vamos a matar. Vamos. Vamos a meternos en la otra sala, que creo que... ¡Oh, hermanito! Que espérate, que puedo utilizar la grieta. Y subo para arriba, ¿eh? Mira. ¡Ah! 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 ¿Dónde estoy? ¡Uy, que hay un cofre aquí! ¡Ay, pero ¿dónde estoy? ¡Hermanito! ¡Que he muerto! Creo que ha sido la tormenta. ¡Ay, Dios mío! ¡Dónde estáis! ¡Que he perdido todo! ¡Hermanito, ya estoy aquí! ¡Madre mía, que no sé por qué he muerto! Creo que han utilizado algo, ¿eh? Para matarme una granada o algo, hermanito, ¿eh? Yo tengo una sniper. Lo voy a utilizar por cualquier cosa que pase. ¡Eh! ¡Uy, rata! ¡Rata, que casi te mato, ¿eh? Cuidado. Vale. ¡Rata, pero ¿dónde estabas? Pues me he muerto en el tejado, justo en el tejado. Vale, pues rata, ¿sabes lo que vamos a hacer? Vamos a robar. ¡Mini pociones! ¡Y llamas! ¡Un montón de cosas! ¡Ay, que hay avioneta! ¡Hermanito, la avioneta es que la han quitado de Fortnite! ¡Y sorbete! ¡Está lleno de cosas! Vale, hay escar de Fortnite. Hay un montón de cosas. Hay escopeta, pavos. Vale, está la King Galaxy. ¡Hermanito! La King más exclusiva de Fortnite. ¡Róbala, hermanito! ¡Hermanito, si estoy en el tejado! ¡Sube conmigo! Vale, pues yo voy a utilizar una avioneta. ¿Eh? ¿Pero cómo ha subido, hermanito? ¡Pero rata, cómo ha subido eso, eso! ¡Sí, pues! ¡Ah! ¡Uy, pero cómo no he muerto! ¡Cómo no he muerto! ¡Hermanito, que creo que teniendo la grita no muero, eh! ¡Pérate! ¡Hermanito! ¡Voy a utilizar! ¡Ah! ¡Hermanito! ¡Vení! No sé por qué estamos muriendo. Yo creo que hay algún hacker o algo en la partida, ¿eh? ¡Sí, sí! Y por eso estamos muriendo. ¡Sí, sí! ¡Por eso estamos muriendo con él! A lo mejor el vecino es el hacker, ¿eh? ¡Puede ser que sea el hacker, eh! Por eso tiene una escar gigante. Pues, hermanito, puede ser una avioneta. Yo voy a viajar con ella, ¿eh? A ver si puedo subir ahí arriba. ¡Piñata! ¡Piñata! ¡Ven aquí! Pero, hermanito, que esto es mío, ¿eh? No me lo robes. Hermanito, que esto todo es mío. Vale. Hermanito, vamos a subirnos a la avioneta. Vale. Nos subimos a la avioneta. Hermanito, creo que solo puedo subir yo. ¡Hermanito! ¡Madre mía, qué alto estoy! ¡Un 200! ¡Madre mía! Hermanito, vámonos para casa. Que creo que el vecino está utilizando aimbot y nos está matando con las caras. ¡Sí! Venga, vení. ¡Baja muy lento! Vale. Entramos, entramos. Entramos, hermanito. ¡Correr! ¡Correr! ¡Correr con mucho cuidado! Vale, ya estoy en casa. Creo que aquí ya no nos puede matar, ¿eh? ¡No! ¡Que lo ha matado! ¡Pero madre mía! ¡Vale! ¡Vale, vale! Hermanito, Corgo, entra. ¡Rápido! ¡Tú puedes! Hermanito, que este vecino es hacker. ¡Madre mía, qué miedo estoy teniendo! Hermanito, ¿y si campeamos detrás de aquí? ¿Y si campeamos? ¿O no? Pero... ¿Y si viene la tormenta, qué pasa? No me gusta hierar, hermanito. ¡Pero creo que el centro de la tormenta está aquí! ¡Deberíamos de conseguir un mapa! Por casualidad, ¿no tenéis un mapa por aquí suelto? Porque si tenemos un mapa, sería bastante bueno. ¡Mira, es una llama! Ah, bueno. Una llama nos da solo materiales, ratas. De hecho, materiales tenemos ya un montón. ¡Ah, bueno, bueno, bueno! Vale, tengo una escopeta. Hermanito, hermanito, Corgo, ¿puedo probarla contigo la escopeta? ¡No! ¡Hermanito, qué ruta! ¡Qué ruta que viene detrás! Pues, hermanito, ¿qué os parece? Si vamos a dormir una siesta, ¿vale? Y después, más tarde, vamos a la casa del vecino, que tenemos que robarle más. Y encima, ¿qué os parece si vamos a un cofre secreto, ¿vale? Que tiene que haber. Robarle dinamita y explotarle la casa gigante de Fortnite, hermanito. ¡Me parece súper bien! Porque es malvado el vecino hacker. Claro, es que tenemos... Se merece morir. Es que es muy malvado y encima está utilizando hacks. Yo creo que sí. A ver, que lo pongan en los comentarios. ¡Fuerza! Bueno, pues, hermanito, vamos a dormir un rato y vamos a ir ahora a la casa del vecino. Y vamos a explotarle todo. Rata, en realidad creo que cofre con dinamita no hay. Así que, hermanito, ve tú a construirla. Ve tú a construir la dinamita. Venga, rata, búscala. A ver si está por ahí en los cofres. ¡Pavos! ¡Tres pavos! ¡Hermanito! ¡Oye, hermanito! ¡Hermanito! Rata, has construido dinamita. Pues sube, hermanito. ¿Sabes lo que he soñado, hermanito Corgo? ¿La cló, 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 cló? Hermenito, he soñado que estábamos en un mapa de Fortnite nuevo, ¿vale? Y que nos tocaban 3.000 pavos. Y con esos 3.000 pavos nos podíamos comprar un montrón de armas nuevas. Porque sacaban armas que valían pavos, hermanito. Que eran mejores. ¡Hala! Fortnite se convirtió en un peito, güey. ¡Hermanito! ¡Mirad! ¡Hermanito! ¡Hermanito! ¡Me la cara a mi héroe! ¡Hermanito! ¡Socorro! ¡Hermanito! ¡Pero una cosa! ¿Dónde están los activadores? Que no sirve de nada dinamita sin activar. Ah, bueno, está aquí. ¡Hermanito! ¡También los activadores! Ah, vale, vale. Perfecto. Por hermanito, esperad. Que yo creo que necesitamos explotar un poco de esto. Para poder abrir un poco... Para poder abrir nuestra puerta... ¡Uy, Dios! Hermenito, creo que explotó un poco más de la cuenta, ¿eh? ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Eh! ¡Pero, hermanito! ¿Quién es este? ¡Ah, que hay una torreta! ¡Eh, cara dispara! ¡Qué rata, qué rata! ¡Hermanito, cae en la torreta! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios, hermanito! ¡Hermanito, rata, corre, sube! ¡Que la torreta ha matado a Corgo! ¡Eh! ¡Que me mata! ¡Corre, vamos a subir! ¡Rata, corre! ¡Sube! ¡Vamos a esperar al hermanito Corgo! ¡Es que había una araña! ¡Hermanito, joder! ¡Pero, hermanito, rata! ¡No esperes todavía la casa, eh! ¡No, no, todavía no! ¡Esto está en el rato, de momento! ¡Vamos a esperar al hermanito Corgo! ¡A ver, hermanito, Corgo! ¡Sube! ¡Pero, hermanito! ¡A ver, rata, rata, tranquilízate! ¡Rata, tranquilízate! ¡No vas! ¡Pero es el vecino y no puede oírlo ver! ¡No, pero si ponéis dinamita se va a dar cuenta! ¡No puedes ponerla donde lo vea! ¡De hecho, estás durmiendo! ¡Hermanito, mirad que tiene cajas de pavo! ¡Vamos a romperla! ¡Eh, pero que están súper fuertes! ¡No se pueden romper! ¡Yo creo que esto hay que picarlo con un pico o algo, eh! ¡Uy, pero rata, qué pico es ese! ¡Qué pico es ese! ¡Rata, yo quiero un pico como el tuyo, eh! ¡Pero, Frost se llama! Pues yo quiero un pico como el tuyo Voy a subir arriba a conseguirlo ¡Pues sí, pero arriba bien! Venga, sígueme, hermanito Corgo Que vamos a buscar un pico de esos para conseguir, hermanito ¡Oh, que hay aquí más pico que el de pavo! Espérate ¿Aquí hay pico o no hay pico? Hermanito, creo que no hay ningún pico aquí, eh ¡Eh! ¡Hay un pico! ¡Hermanito, mirad! ¡Pero este es más lento que el de la rata, eh! ¡Este va más lento! ¡Porque el mío es de iron y el tuyo es de madera! A ver, a ver, a ver ¡Ah, vale! Que hay diferentes picos ¡Qué chulo está esto, ¿no? ¡Madre mía! El Minecraft, vaya buena actualización que han sacado, eh ¡Ah, vale! Acabo de coger otro pico ¡Yo creo que voy a triunfar ahora, sí! ¡Oye! Oye, ¿os habéis dado cuenta que hay una fogata por si morimos? No, pues... No puedes... Rata ¡Rata! ¡Aquí hay otro, hermanito! ¡Mira! ¡Oye, rata! ¿Me prestas tus picos? Que quiero coger pavos ¡Por fa! ¡Y... Pero tú me tienes que dar otro cambio! Venga, te doy a cambio El pico Otro bloque de pavos, hermanito ¡Mira, ahí hay tres! Venga, vamos a llevárnoslo Porque con estos pavos vamos a comprar un montón de skins ¡Hermanito! ¡Va a ser rico! Vaya, rompemos Oye, pero ¿por qué no me han dado pavos? ¡Hermanito, eso es una estafa! A mí no me han dado pavos, eh ¡Hermanito! ¡Mira esta fogata! ¡Socorro! ¡Eh! ¡Se está moviendo sola! ¡Madre mía! ¡Hermanito, vamos a salir! ¡Tenete en la casa! Venga, hermanito Venga, vamos a seguir poniendo dinamita Que acordaros que cuando se le va ¡A tope! Pero no explotas la dinamita todavía, rata ¡No, aún no, aún no! ¡Hermanito, tenéis que dar la señal! Eso, la explotamos cuando el vecino se despierte Para que así... Mira, vamos a poner más dinamita por aquí ¡Venga, vamos a explotar las cars de Fortnite gigante! ¡Pero por qué tanto ruido! ¡Oh, hermanito! Vale, silencio, silencio ¿Y todo esto por qué dinamita? ¡Hermanito! Que no lo han descubierto Espéralo, calla, calla No os protéis nada ¡Que la va a quitar! No os protéis nada, no, no, no Hermanito, rata Tengo una idea, ¿vale? ¡Eh! ¿Qué ha subido, velino? ¡Hermanito! Espera, no lo explote todavía Que si no vamos a morir Ponernos unas alas Ah, que no tenemos alas Hermanito, tenemos que subir de alguna forma ¿Qué es una lanzadera, hermanito? ¿Saltamos y va con los cuales? La lanzadera, creo ¡Ponla, hermanito! ¡Ponla, hermanito! ¡Ponla! ¡Ponla! ¡Hermanito! ¡Corre! ¡Ah, hermanito! ¡Hermanito, salta! ¡Noooo! ¡Sale! ¡Sale! ¡Sale, chico! ¡Ay, se a morir! ¡Nooo! ¡Hermanito! ¡Que ha muerto! ¡Madre mía! Que se ha explotado toda la cara Ay, Dios mío Hermanito, se ha roto casi entera Yo he muerto por la explosión Hermanito, ¿dónde estáis? Mirad todos los bloques ¿Estoy en luz? ¿Estoy en luz? ¿Hay aquí hermanito? Hermanito, ¿que no lo has descubierto? Hermanito, corre, corre Vámonos Coge el carrito de Fortnite y nos vamos hermanito Uy, mira que hay una tienda Que hay una tienda de Fortnite Ay, madre mía, que hay pago Vale, pues me las voy a llevar todas, ¿eh? Me las voy a llevar, que hay una escopeta y todo Madre mía Rata, corre, vámonos, vámonos En el carrito Vámonos No, que me persigue el vecino Vamos Maldito